Y bueno, acá hicimos hacer una placa para los niños de séptimo grado, para que queden recuerdo en la historia de ellos y también para los docentes de nuestra institución. Estamos viendo que se han hecho muchos trabajos acá en la escuelita, ¿no? Es así, David, se hicieron muchísimos trabajos, se pintó la escuela, se hizo arreglos en grados, en puertas, ventanas, en los baños. Y bueno, agradecerle el tema de la pintura a la señora Mirta Martínez, Nancy Martínez, de la Triple C, que me ayudó, me brindó la mano de obra para poder concretar este sueño que teníamos de poder pintarla, ya que hace años no se hacía. Y bueno, y también a los chicos de Manente, que también me ayudaron, pintaron toda la parte del frente y la verdad que yo estoy agradecida y a los chicos de Vía, que también nos vinieron a cortar el yuyo y también ofrecieron su mano para poder ayudarnos a terminar de pintar. Y bueno, comentarles que el año pasado, con la gestión del año pasado, se compró 140 metros de piso mosaico para ser colocados en todo el patio. Y bueno, necesito yo y necesitamos, en realidad la institución necesita que nos ayuden a hacer un llamado a la solidaridad, a todos los concejales, a los intendentes, que nos pueden, si nos pueden brindar una mano, al gobernador, si sería también posible que nos brinde una mano para poder hacer colocar ese piso que tanto anhelamos. El material ya está, ya lo han comprado con plata de los padres, con plata de la cooperadora y hoy lo que necesitan es la mano de obra. Sí, sí, los padres cada año colaboran con la escuela en las inscripciones y ese dinero fue volcado absolutamente en la escuela, en todo. Se compró un anafe nuevo, se hizo hacer una cocina nueva prácticamente, se compra absolutamente todos los materiales que necesita la parte administrativa, también se incorporó materiales en la parte tecnológica, computadora, ayudándole a comprar las cosas que le hacía falta a la directora. Y bueno, así de a poquito vamos haciendo y se están viendo, digamos, las cosas. A ustedes les toca en los 110 años de la escuelita, ¿no? Sí, contenta porque realmente la escuelita ahora está justo que hoy cumple 110 años. Tuvo todos estos lindos arreglos y quedó muy linda y así que ojalá que todos los chicos puedan cuidarla y disfrutar de todas las cosas nuevas que se hacen que son para ellos. ¿Y de a poco se va a trabajar? ¿Se va cambiándole la carita en estos 110 años? Es evidente el deterioro, pero bueno, hay un trabajo que se está anotando, ¿no? Claro, o sea, por lo menos, escuelita es viejita, pero con los arreglos que hacemos cambia y queda más linda. Si está escuchando a alguien de infraestructura, hemos visto nosotros personalmente que ya está el material, solamente hace falta la mano de obra para el tema del piso, para la colocación del piso. Es así, David, le pedimos a las autoridades que por favor nos ayuden, que nos den esta mano de obra, que permitan que vengan a colocar el piso a los papás y a todas aquellas personas que nos quieran ayudar, exalumnos, a los que pasaron por esta escuelita que tiene tanta historia. Están haciendo la campaña del piso. Exactamente, le pedimos donación, una bolsita de cemento. En realidad nos faltan 30 bolsas de cemento y dos camionadas de arena y 7 bolsas de cal. Y bueno, pedirle a todos aquellos que quieran brindarle un regalo a la escuela, ya que es su cumpleaños, que si quieren venir y traernos de regalito para la escuela, cosa que en las vacaciones de este invierno podamos hacerlo colocar al piso. Gracias.